El ataque a la casa del gobernador de Madre de Dios, al señor Luis Otsuka Salazar, que ha tenido, tipo Rambo, que sacar un fusil por la ventana para dispersar a los que venían a matarlo. Esto, señores, no es una manifestación. Esto es un acto terrorista. Y si a usted no le gusta decirle a estos que han ido a atacar al gobernador, terroristas, es porque usted también es tan timorato como Dina Boluarte. Gente, esa es la realidad. Veamos el informe con respecto a este ataque increíble, ¿no? Que ahora incluso con la tecnología tenemos a mano, porque la gente lo graba todavía, para que veamos el absurdo de esta gente subversiva que ha pretendido. ¿Ustedes qué creían que querían hacer esto que estaba yendo a la casa de Luis Otsuka? Querían, evidentemente, quemar la casa y, si es posible, matar al gobernador de Madre de Dios. Veamos el informe. Cientos de revoltosos atacaron con piedras y palos la casa del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, quien respondió realizando disparos al aire desde una de sus ventanas. Cientos de pándalos atacaron con palos piedras la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, quien, para evitar mayores daños a su propiedad y proteger la integridad de sus familiares, respondió realizando disparos al aire desde una de sus ventanas. El hecho ocurrió ayer entre las avenidas 2 de Mayo y Lambayeque, donde una turba de personas llegó hasta la casa de la autoridad regional y atacó con piedras y palos y otros objetos contundentes. Él ha señalado al gobernador que ha denunciado a los revoltosos quienes intentaron incendiar a su domicilio y causarle daño a él y a sus familiares. Además, también ha señalado que el grupo de policías que custodiaba su vivienda están desarmados. Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades del gobierno regional para que tomen cartas en el asunto y eviten que se produzcan nuevos hechos de esta naturaleza. Y había en la puerta de la casa del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, un policía ahí que parece que incluso no tenía arma. Porque también han ordenado eso, de que no, que los policías no tengan arma. Que se defiendan con su escudo y con su vara. ¿Cómo estás a defender el escudo y con escudo y vara, con gente que va con piedras, con bombas molotov, para destruir el patrimonio de una persona? ¿Le gustaría a usted que vayan a su casa, porque no están de acuerdo con usted, y le revienten la casa y pongan en peligro a su familia? Yo si tuviera un arma, también haría lo que hizo el señor Otsuka. Y yo no disparo al aire, ¿ah? Y mucha gente creo que tiene armas, que maneja armas y tiene licencia para hacerlo. No permitiría que nadie dañe su propiedad y pretenda ingresar a su casa para atacar a su familia. Muchos peruanos de bien no estamos de acuerdo con eso y seguramente actuaríamos de esa manera. Esa es la realidad. El gobernador nos comenta, minutos después de este ataque, terrorista, lo que sucedió en su vivienda. Es lamentable, hablaré con el primer ministro. ¿Cómo van a mandar a personal a cuidar acá si no tienen ni una clase de arma? Gobernador, se puede observar todavía y se puede oler el olor a los gases que hay acá. Es insoportable. Usted se ha tratado de defender en su vivienda arriba, no escondiéndose, se podría decir, ya que era una turba grande, ¿no?, de manifestantes. Por supuesto, mire usted lo que han intentado, ahí está el hisopo que han intentado incendiar mi casa. Ahí podemos hacer la armada de tuyo, gracias. Lo cual, han hecho un destrozo, querían entrar y está la puerta, querían derribar. Y la verdad que yo de aquí voy a decir al general y al presidente, a la presidenta, voy a quedar, este problema no es regional, este problema es nacional. ¿Yo qué culpa tengo yo? ¿Hay heridos, gobernador, dentro de la casa? Sí, hay heridos, adentro está. A mí que me han roto la cabeza acá, con piedras y todo, y no hacen nada. Oye, aquí, señor Premier, ministro, ¿cómo usted manda a una guerra sin armas a sus soldados? Lo más absurdo. ¿Qué costos sociales? Ah, sí, que me maten a mí. No hay costo social. Por favor. ¿Yo qué cosa hago? ¿Qué tengo que ver en esta huelga yo? Para que vea usted, todo mi casa lo han destrozado y estaban queriendo incendiar. ¿Qué pasa si yo lo haya matado acá? Muy bien, gobernador. ¿Algo más que agregar a todo esto, gobernador? Oye, que resuelva. El Ejecutivo que resuelva este grave problema. No, no, no es mi... Esto escapa de mi control. ¿Yo por qué tengo que sufrir esta consecuencia de la irresponsabilidad de muchas personas a nivel nacional? Bien, gobernador. Son palabras del gobernador, declaraciones que en estos momentos podemos observar. La vivienda está destrozada, destrozada. Las ventanas de arriba. Atrás también, miren este carro, lo que han destrozado acá. Se han destrozado, lo han roto las lunas. Por atrás han entrado, miren usted, todos por atrás han entrado. Ellos sí pueden utilizar la violencia, todo. Está destrozado, destrozado las camionetas. Miren usted lo que está. Un auto muy cobarde. Podemos observar piedras dentro de las camionetas también. Las lunas destrozadas, gobernador. Es increíble. Ellos han logrado ingresar en algún momento a la vivienda. Por la parte de atrás, sí, estaban ingresando ya con escalera. Que si yo no tengo el arma, esto, la verdad, me pueden matar a mí. ¿Usted tiene licencia para portar a los gobernadores? Por supuesto que lo tengo. Luis Otsuka Salazar, gobernador de Madre de Dios, tuvo que defenderse con su propia arma. Usted vio la piedra esa que estaba encima de parabrisas del auto. Es una piedra de aproximadamente 25 centímetros. ¿Esa piedra se la han tirado para qué? Esa piedra si te cae, te mata. Estos son unos delincuentes asesinos. Gracias. 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 Gracias.